Muchas gracias, señor presidente, vecinos, vecinas, señores y señoras concejales. Les quiero trasladar un planteamiento metodológico, dado que tengo la primera en las palabras, pues es una ventaja. Aborrezco desde hace mucho tiempo la jerga de los políticos profesionales, la ambigüedad, las verdades a medias y los discursos con mucha forma y con poco fondo. Es con toda seguridad la mejor prueba de que este candidato a la alcaldía se parece mucho a las personas a las que aspiro a representar. Por tanto, y dado que, como decía, tengo el honor de hacer la primera de las intervenciones, les propongo que en sus discursos al menos contesten a una pregunta que creo que puede ser de interés para los vecinos. Porque si no, esta decisión, pues carece, yo creo, del más mínimo sentido. La pregunta que les propongo es la siguiente. ¿Qué alcalde creen ustedes que se merecen los vecinos de Pozuelo? Probablemente estarán de acuerdo conmigo en que no todos los alcaldes que ha tenido este pueblo han sido ejemplares. Y voy un poquito más allá. Creo que la mayoría de ustedes estará conmigo en que incluso alguno ha rozado lo esperpéntico, lo grotesco. No discuto nada con esta afirmación, pero a partir de esta base nos permite orientarnos en el futuro. Y es precisamente del futuro de lo que va la sesión de hoy. De cómo, sabiendo de dónde venimos, podemos decidir a dónde vamos. Los vecinos de Pozuelo probablemente merecen un alcalde que viva como ellos, que conoce en primera persona la realidad de los diferentes barrios que componen el municipio. Tenemos la reciente, muy reciente, en la experiencia de alcaldes que descubrieron, por ejemplo, dónde estaba el barrio y los elementos el día que decidieron, pues que ahí no iban a desarrollar la llamada operación asfalto. O alcaldes que aún no siguen sin saber que Pozuelo Pueblo es un barrio que está catalogado como el riesgo de exclusión social debido a las condiciones de vida que padecen buena parte de los vecinos que viven en este barrio. Alcaldes que se han movido del chalet al despacho y del despacho al chalet, siendo de esta manera absolutamente imposible conocer cuáles son las necesidades de los vecinos de este pueblo. Los vecinos de Pozuelo probablemente se merecen un alcalde que esté a pie de calle. Una persona que sea cercana, que sea receptiva, que lleve siempre una libreta del brazo para poder cumplir todas aquellas cosas a las que se comprometa. Un alcalde que sepa mandar obedeciendo. Esa está probablemente la esencia de una democracia real. Los vecinos de Pozuelo probablemente se merecen un alcalde que sea valiente y leal con su pueblo. Un alcalde que no se olvide de cuáles son los intereses que tiene que defender, de quiénes son las personas a las que representa y de cuáles son sus derechos y sus necesidades. No podemos permitirnos, por ejemplo, alcaldes que no rechacen a aquellos que desahucian. No podemos permitirnos, alcaldes, que den la espalda a los jóvenes que demandan una solución habitacional al enorme problema del precio de la vivienda en este municipio. Hoy decimos, por tanto, no a los alcaldes que llevan en su mochila la responsabilidad de los recortes y de las políticas de austeridad. Decimos no a los que reformaron la constitución a las paldas de la ciudadanía para primar el pago de la deuda sobre los tratamientos sanitarios. Es esto lo que se juega hoy en Pozuelo y en 8.000 municipios de todo el país. Miren, señores y señoras, les decía Manuela Carmena hace unos días a la señora Esperanza Aguirre, a la señora alcaldesa de Madrid, efectivamente, que ella creía firmemente en la reinserción. Y yo pienso que si Manuela Carmena llegó a esta conclusión teniendo en frente a Esperanza Aguirre, yo no puedo quedarme en menos teniéndoles delante a ustedes. Yo creo que ustedes son personas más razonables que la señora Aguirre. Pero para que yo no sea atingado de loco por mis colegas, es necesario que ustedes den algunos pasos. Y yo creo que tienen esa responsabilidad, la de dar el primer paso y demostrarnos que efectivamente no es así. Porque es que hay una cosa que tienen que saber y si no la saben, pues se la voy a recordar yo. Y es que siendo ustedes cargos orgánicos o institucionales del Partido Popular, ustedes de alguna manera son corresponsables del dolor de mucha gente. Y esto tienen que saberlo. Y mucha de esta gente son vecinos de este pueblo. Se han preguntado ustedes, por ejemplo, cuántos vecinos de Pozuelo pasaron el invierno sin calefacción porque no podían pagar dos facturas. Se han preguntado ustedes cuántas personas con dificultades de movilidad han tenido que llamar urgentemente a un familiar porque no pueden sortear alguno de los obstáculos que hay en las aceras de Pozuelo. Parecerán a nosotros que son problemas menores, pero son problemas reales. Han pensado ustedes en los pasos autónomos que no computan en las listas del paro que recurrentemente se publican. ¿Se acuerdan de las personas migrantes que viven en Pozuelo hacinadas por decenas en pisos de 50 o 60 metros? ¿Saben ustedes cuántos jóvenes de nuestra ciudad tuvieron que abandonar el país en busca de un empleo en el extranjero? ¿Se acuerdan de la chapuza del parque de las cárcavas y del árbol millonario del señor Jesús Sepúlveda que todavía sigue dando coletazos esta cuestión? ¿Cuánto podría haber mejorado Pozuelo o la vida de los pozueleros si ese dinero se hubiera empleado en algo que hubiera merecido la pena? No me digan que nos equivocamos en todo, porque ustedes mejor que nadie saben que lo que les decimos es cierto. Y les vamos a hacer mover ficha, pero no nosotros, ni siquiera el conjunto de los grupos que formamos parte o que previsiblemente formaremos parte de la oposición en este pleno, sino el conjunto de la ciudadanía. Esas son las características del momento político que vivimos y yo creo que harían bien en entenderlo. Pozuelo merece respeto. Hemos sido portada de muchos periódicos por las desvergüenzas de quienes vinieron a la política a hacer su negocio personal. Pero ustedes saben también, como yo, que estos personajes no representan al vecino de Pozuelo, no representan la realidad de este pueblo. Los vecinos de Pozuelo queremos recuperar nuestra dignidad y limpiar el nombre que otros han ensuciado. Merecemos respeto y por eso denunciamos que no es ético que el Partido Popular haya presentado una candidata a la alcaldía que antes de tomar posesión de su cargo haya hecho las maquetas. Es que no es ético, de verdad. Y señores, yo les pregunto de cara con sinceridad, ¿a ustedes les parece razonable? ¿A ustedes les parece que el Partido Popular ha tratado con lealtad a sus votantes? ¿Les parece que los vecinos de Pozuelo merecen un engaño de estas características? Yo creo sinceramente que no. Y creo que ustedes en público lo defenderán y bueno, ahora tendremos la oportunidad de escuchar la intervención de su candidata, pero sé que en el fondo y en privado se avergüenzan de ello. Y no es para menos. Se han defraudado a los electores, los que votaron por ustedes y los que no. Porque hay una cosa que tienen que tener y tenemos que tener todos. Las personas que estamos en esta sala ahora no representamos exclusivamente a aquellos que han decidido darnos su voto. Representamos al conjunto de la ciudadanía y la persona que vaya a asumir la responsabilidad de la alcaldía tiene que tener eso bien claro. Lo gobierna para todos los vecinos de Pozuelo. Ya voy a ir concluyendo. Si hace falta algo en Pozuelo probablemente sea un proyecto de ciudad. Y eso no pasa por hacer dos campañas publicitarias, tres obras reguleras, cuatro exposiciones. Un proyecto nuevo de ciudad significa sentarse con la gente, pensar y decidir colectivamente en qué Pozuelo queremos vivir. Reconocer que esta es una ciudad plural. Es una ciudad plural y que tiene que cambiar en muchos aspectos. Esa es la altura política que exigen hoy los ciudadanos y sus representantes. Tenemos que acabar con las decisiones de despacho tomadas a las espaldas del pueblo. Este ayuntamiento necesita luz y taquígrafos para que las personas sean conocedoras y partícipes de todo lo que suceda de puertas para adentro. Esto no es el consejo de administración de una empresa. Es la representación de la soberanía popular y nos votan para que hagamos política, no para que presentemos simplemente balance de cuentas. Esto parece una simpleza, pero no está de más recordarlo viendo un poco cómo han sido las cosas. Y política es precisamente lo que somos Pozuelo ahora en este ayuntamiento. Política de los de abajo, de la gente corriente, de los que hacen que este pueblo se mueva cada día. Seremos tres vecinos haciendo de concejales, no tres concejales haciendo de vecinos. Y serán tres nuestras líneas políticas principales. En primer lugar, la igualdad. Una de las principales tareas pendientes en Pozuelo a Valarón. Queremos garantizar que todos los vecinos, con independencia del barrio en el que vivan, con independencia del lugar en el que hayan nacido, con independencia de la dedicación profesional que tengan, tengan las mismas oportunidades en nuestro municipio. Queremos que la inversión pública se centre principalmente y prioritariamente en aquellos que más lo necesitan. Es una cuestión de sentido común. Porque si no logramos reducir de forma drástica la desigualdad en Pozuelo, seguir hablando de democracia es un auténtico brindis al sol. Y os aseguro que a este grupo no le gustan los brindis al sol. Por eso ya, sea desde el gobierno o desde la oposición, defenderemos la posa en marcha de un plan de rescate ciudadano. En segundo lugar, participación y transparencia, control ciudadano en los representantes públicos, rendición de cuentas, revisión de las adjudicaciones. No me quiero extender en esto. Es evidente que lo que ha sucedido en Pozuelo no puede volver a pasar. Y las políticas de Chapey Píndura del Partido Popular no lo garantizan. Si de nosotros depende, tomaremos las medidas necesarias para que sí sea el de pese a quien le pese. Y por último, el modelo de ciudad al que me refería anteriormente. El modelo de ciudad dormitorio se ha demostrado agotado, desfasado. Defenderemos un Pozuelo vivo, del que sus vecinos puedan sentirse orgullosos. Un Pozuelo organizado en torno a las personas, jóvenes y mayores, con espacios de encuentro para los vecinos, con un urbanismo democrático. Y que no claudique entre las presiones de los especuladores. Un Pozuelo que cuide a sus barrios históricos, al pueblo, a la estación, a humera. Y los integre en la vida municipal, en la vida en la que participan el resto de barrios del municipio. Los que son más nuevos también, por supuesto. Un Pozuelo en el que vivan los que así lo quieran, no solo los que se lo puedan permitir. Un Pozuelo con historia, pero fundamentalmente un Pozuelo con futuro. Con el convencimiento de que el cambio avanza también en Pozuelo y de que hoy estamos más cerca que nunca de lograrlo en el conjunto del país, presento en esta sesión mi candidatura a la Alcaldía de Pozuelo. Una candidatura basada en el compromiso de luchar cada día junto con mis compañeros y compañeras como si fuera el primero. Con un bien a las instituciones y mil en las calles. Muchas gracias.